Bienvenidos al canal, muchísimas gracias por estar conmigo en otro video más y en este video te voy a estar mostrando como podemos eliminar la pigmentación de nuestra cara o paños o manchas que nos salen muchas veces por el sol. Enseguida te voy a estar mostrando como yo preparo ese remedio pero antes me gustaría invitarte al canal que si el contenido te gusta te suscribas y que me regales su manita arriba. También que tengo Facebook, tengo Instagram que te lo voy a estar dejando bajito por si gusta seguirme y que si tienes alguna pregunta por favor no dudes en preguntarme que yo te voy a estar respondiendo lo más posible que pueda. Ahora sí te voy a estar mostrando el paso a paso de este video. El primer ingrediente de este remedio va a ser una papa. Puede estar utilizando una papa pequeña, puede estar utilizando este rallador, pero si ustedes no tienen un rallador también pueden licuar la papa. ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de rallar la papa. La papa se tiene que ver algo así. Ahora la voy a estar colando porque solo necesito el jugo de la papa, pero si ustedes no tienen un colador también pueden usar una servilleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A este jugo de papas le voy a estar agregando dos cucharadas de leche. Y le voy a estar agregando una cucharada de jugo de limón. Por último a esta mezcla le voy a estar agregando harina de arroz y le voy a estar agregando dos cucharadas. Por cierto, esta harina yo misma la hice. Es muy fácil de preparar. Si ustedes quieren ver cómo preparar harina de arroz con mucho gusto les voy a hacer el video. ¡Suscríbete al canal! Ya la mezcla está completamente lista. La dejé que reposara por cinco minutos. Ahora me la voy a estar aplicando en el rostro y voy a estar utilizando una brocha para la aplicación. Esta mezcla me la voy a estar dejando en la cara por 30 minutos. También quería decirles que si van a hacer esta mezcla la hagan por la noche porque contiene limón y si la usan en el día y salen al sol les puede manchar más la cara. También pueden hacer esta receta de dos a tres veces a la semana si quieren ver resultados de inmediato. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto y lo vamos a ver en un próximo video.